Música Queridas y queridos hermonautas ¿Para qué sirve jugo con aloe vera? ¿Jugo con sábina? ¿Servirá para algo? Oh, de seguro sirve para asustar niños Porque debe tener un sabor horripilantísimo Tú sigues dando lata Te voy a dar jugo de naranja con sábina Casi siempre cuando dicen Eso es buenísimo para la salud Tómatelo, tiene un sabor horrible En este caso güero El jugo de naranja con aloe vera Sabe muy rico En realidad Sabe a jugo de naranja Tiene un poquito más de espuma Y es todo Es bastante agradable Aloe vera contiene 23 substancias bioquímicas anti cáncer 22 sustancias antioxidantes que retrasan el envejecimiento y ayudan a rejuvenecer nuestro organismo Contiene 16 sustancias que bajan colesterol 13 sustancias antibacteriales 12 sustancias antivirales 12 sustancias anti úlcera Muy importante para quienes tienen úlceras en el estómago Pero también úlceras diabéticas en los pies 12 sustancias antiinflamatorias Sustancias antitumorales 11 sustancias inmunostimulantes 11 sustancias laxantes Para quienes quieren aumentar su tráfico intestinal 9 sustancias que bajan la presión sanguínea 9 sustancias antiartríticas Y 8 sustancias analgésicas Interesante Todo eso lo contiene el gel de aloe vera Vamos a aprender como preparar un jugo de la mañana con gel de aloe vera Que va a juntar todas estas propiedades en un solo jugo Recortamos los lados espinosos de la hoja de aloe vera Partimos la hoja a la mitad Con una cuchara al revés Escarbamos y separamos el gel de la hoja Preparamos el jugo de naranja Lo vertimos en una licuadora Y añadimos el gel de aloe vera Licuamos poquito Y tomamos un vaso en ayunas Una vez al día durante 10 días Si te gustó el video ponle clic Me gusta Inscríbete a mi canal Si todavía no estás inscrito Hazlo ya Y también deja tus comentarios Con sugerencias de temas para mis nuevos videos Chao Pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gracias.